¡Familia! ¡Ja, ja, ja! ¡Que se vayan acostumbrando! ¡Solo tú y yo! ¡Los demás! ¡Que aguanten! ¡Ja, ja, ja! ¡Que lo mío es una vida loca! El último 13 de noviembre se realizó el primer evento intercultural Santa Perpetua de Mogoda 2010 con el único objetivo de demostrar la multiculturalidad que con el tiempo desemboquen una mayor y mejor convivencia. Este evento se llevó a cabo en el Parque 11 de Septiembre de dicha población. Para saber más acerca de esta actividad hablamos con Mauricio Loreña. Esta es una iniciativa que un grupo de personas desde hace bastante tiempo veníamos trabajando. Sino que hubo una serie de inconvenientes como fue el fallecimiento de una de ellas, María, una mujer de la diáspora sevillana que convive aquí en Cataluña hace muchísimo tiempo. Y eso demoró un poquito la realización del evento. Llegamos a ese momento en el cual nos damos cuenta de que las personas siempre somos muy mentales. Y pensamos y pensamos y pensamos las cosas hasta que se llegó la hora de echar a andar el proyecto y lo presentamos. Este es un proyecto que intenta demostrar la multiculturalidad existente en nuestra población, alrededores, que al día de hoy es en Barcelona, en todo Cataluña, intentando generar nuevos canales de comunicación que nos desemboquen a todos en generar una mayor y una mejor convivencia. A grosso modo, ese es el objetivo prioritario del evento intercultural este que estamos realizando. Es la primera vez que estás realizando este evento, ¿verdad? Sí, es la primera vez que lo realizamos aquí en Santa Perpetua de Moguda y hoy estamos seguros de que no será la última. Estamos ya apuntalando con un grupo de artistas que han estado a empezar a reunirnos la otra semana para empezar de una vez a darle cabida al segundo encuentro. ¿Quiénes están participando en este evento? Bueno, en este momento hemos tenido gente de Perú, de Colombia, de Bolivia, de África, de Cuba, de Cataluña, Grupo Catalán que hizo la Ronda Cubana, gente que de suma, de los sevillanos, Loli Granados, Loli Flamenco, ahora vendrá la combinación perfecta que es una orquesta que conoce muchísimo los latinoamericanos aquí, esta agrupación es, su director es peruano, pero también tiene muchísimos integrantes de otras nacionalidades y aquí, en este descampado del 11 de septiembre, que hemos conseguido que los catalanes se sienten con todos nosotros, los africanos, todos somos un solo pueblo, todos somos una nación. Como sabemos, en cada actividad cultural hay demostraciones artesanales y también degustación de la gastronomía, en este caso de diferentes países, y no podían faltar los elencos de danza y baile de diferentes partes del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Capias! Y ya está! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy el presidente de la Asociación de Colombianos Colombia Vivo a Cataluña, es la Asociación de Colombianos de la Población, pero también soy presidente de la Asociación Intercultural Santa Perpetua de Vallés. ¿Por qué? Porque creo que la iniciativa tiene que ser de todos La iniciativa me sale a mí, sí, me nace a mí Pero busco el soporte de todos, aquellas personas que hacen parte de la asociación Para que me brinden una mano amiga, que me colaboren Pero detrás de esto está la Sala Bugalú Que es de unos amigos míos, Pepi, Miguel, ellos son españoles Está la discoteca San Puez, está Viajes Taunus, está Café de Colombia Y muchísimas otras personas La discoteca Paraís que no aparece en la publicidad Ya es América, muchísima gente que durante el transcurso del tiempo Que yo he estado interactuando, he estado intentando realizar eventos Siempre han estado detrás mío brindándome el soporte Bueno Maricio, tu palabra es entonces para toda la gente Para que puedan participar así en eventos interculturales No solamente la gente latina, sino gente de otros continentes Te iré dos palabras, unas palabras que hace muchísimo tiempo leí Por allí me llegaron muchísimo a lo más profundo de mi corazón No siempre es tan malo lo que los malos hacen Sino que es más malo lo que los buenos dejamos de hacer Lo dijo Mohandasca Gandhi Y la otra es que la cohesión social es posible Porque la diferencia entre los seres humanos no está en el color de la piel En su raza, en su procedencia, en su religión Está en las cosas que juntos podemos hacer Respetando las individualidades propias de cada individuo Allí es donde se erradican las diferencias Durante casi nueve horas desfilaron por la tarima Un nutrido grupo de artistas de diferentes nacionalidades Que deleitaron a todos los presentes Con una excelente variedad de ritmos y costumbres Tanto del colectivo migrado como también de autóctonos Que desde hace ya tiempo han venido introduciendo en sus vidas Cosas de otras culturas Es así como para finalizar este primer encuentro intercultural Santa Perpetua de Mogoda 2010 Puso la fiesta, ritmo y sabor La combinación perfecta Orquesta dirigida por Larry Tanto del colectivo migrado como también de autóctonos Que de la alegría oye sueno Tanto del colectivo migrado como también de autóctonos Tanto del colectivo migrado como también de autóctonos ¡Suscríbete al canal!